Bueno, Luis Barrantes, director ejecutivo de FEDOMA, el día de hoy se ha realizado este foro en Brete Occidente, donde el Ministerio de Trabajo, el INAH, el Ministerio de Educación Pública han dado pautas a seguir, y creo que por una parte se han dado cosas muy buenas, pero también hay preocupación por el tema del talento humano, que hay gente que no está capacitada para lo que requieren las empresas que se están construyendo en las zonas francas en Grecia. Bueno, yo primero que todo muy contento por esta actividad donde está la gerente general de Procome, la viceministra de Comercio, el presidente ejecutivo de Lina, el ministro de Trabajo, viceministra de Educación, en fin, actores de altísimo nivel, las cámaras empresariales, los parques empresariales, la unión de cámaras, la comisión de atracción de inversión, en fin, actores fundamentales. Y bueno, es una buena noticia que tiene retos. Nosotros hemos venido trabajando mucho tiempo atrás por el tema de atracción de inversiones. Grecia es el epicentro de todo esto, pero todo Occidente se va a beneficiar. Además, todos los encadenamientos productivos que esto lleva, Rodolfo, dentro del régimen de Zona Franca, pero como lo dijo muy bien la señora viceministra de Comex, todo lo que es régimen normal, común, consolidado, a ellos tenemos que llevarlo dentro de este proceso. Evidentemente, el talento humano es fundamental, es el gran reto. Yo tengo que decir que aquí hay dos retos fundamentales entre muchos, la carretera San Juan San José y el talento humano. Y sobre eso estamos abogados. Ahí tenemos en la comisión de atracción de inversiones un plan que encabeza el consejo académico de Cate Zamora Castillo, la directora del INAH. Y yo creo que lo que queda aquí es redoblar esfuerzos, universidades públicas, universidades privadas, institutos privados, el INAH, las certificadoras privadas, en fin, todo este tipo de instituciones en materia de talento humano, debemos redoblar esfuerzos y preparar ese talento humano en el tiempo conforme vaya necesitándose. Sabiendo, lo que fue algo muy importante, el talento humano va cambiando mucho con la inteligencia artificial y con todas las nuevas novedades que trae esto. Y tenemos que ir día a confiar con Lizandro porque, como decía la señora viceministra, lo que se le quiere mañana hay que prepararlo hoy. Y en eso estamos. Ahora, ¿cómo toman ustedes la visión que tiene el Ministerio de Educación Pública de ir transformando los colegios técnicos? Inclusive se habla de cambiar la currícula casi en los siete centros técnicos que hay en la zona occidente. Con mucha ilusión. Don Miguel Agüero hemos tenido varias reuniones con él, lo llevamos al Consejo de Rectubo de Alcaldes de Fedoma, lo llevamos a la reunión de presidentes y vicepresidentes municipales. Es fundamental, Roblo, entender que no nos podemos quedar con lo que teníamos porque todo cambia, todo gira. En materia educativa ha girado mucho y estos colegios técnicos deben de valorarse seriamente en el cambio de las carreras que se requieren hoy día y el bilingüismo, que es fundamental. Y eso desde los colegios académicos. Voy a dar un ejemplo. El colegio de Ponte Piedra, ese colegio debería pensar seriamente hacerse un colegio técnico. Está a la parte de todos estos parques empresariales, muchachos que pueden perfectamente incorporarse a trabajar muy jóvenes en las carreras que se requieren. Luis, lo que dijo el representante Johnson & Johnson, creo que es preocupante. Ellos ocupan talento humano, pero parece que tienen dificultades para encontrar a estas personas que puedan trabajar en el 2027, cuando se abra la empresa en Evolution y queda poco tiempo, ¿verdad? Porque esto va muy rápido. Bueno, yo lo veo, repito, como un reto de la parte positiva. Es que es trabajo. Sí. Es lo que tenemos. O sea, lo que queda es, bueno, hemos venido trabajando y lo que queda es seguir insistiendo. El plan de trabajo que yo presenté aquí del Consejo Académico es claramente que el otro año tenemos que ir a trabajar en los colegios técnicos. Hay un tema que no se está dando. Y lo digo por experiencia. En este momento en FEDOMA tenemos cinco muchachos de colegios técnicos. Uno del CTP de Bolívar y cuatro de Sarchí. Y uno siente que ese mensaje de las carreras de mayor demanda no le está llegando a los muchachos. Hay que ir a los muchachos de noveno, décimo y demás grados de colegio para decirles estas son las carreras de mayor demanda. Como dice Leo Frank, con una luz nadie se pierde. Y creo que es fundamental poder orientarlos a ellos. Porque estos muchachos en dos o tres años estarán fuera del mercado laboral. Y por supuesto todo el INE y la demás institucionalidad que tenemos en materia pública y privada educativa. Yo lo que siento es seguir trabajando con el dedo del reglón y trabajando en la preparación. Yo no quisiera, y de corazón lo digo, que tenga que venir gente del GAM. No porque no quiera, sino que nuestros muchachos estén aquí aprovechando las oportunidades. Y ese trabajo hay que hacerlo para que precisamente sea nuestra región, nuestra gente, que aproveche el trabajo que se está generando a través de este tema de la atracción de inversiones.